Muy buenas, pues en este vídeo vamos a seguir resolviendo ejercicios para que tú estudies en casa con tu tablet o con tu móvil. Esta vez vamos a solucionar ecuaciones de primer grado con paréntesis. Son unas ecuaciones no de todo difíciles, pero aún así son más difíciles que otras. Las ecuaciones que vamos a abordar en este ejercicio tienen todas soluciones enteras. Alguna hay que no tiene solución, ahora veremos. Bueno, dale al pause y cuando hayas resuelto esta primera ecuación le das al play otra vez y yo le doy al igual y tú miras si te has equivocado o no. Por supuestísimo estas soluciones se pueden comprobar haciendo la prueba de la ecuación, pero bueno, así si vas con prisa pues este vídeo te ayuda rápido sin tener que hacer la prueba a saber si la tienes bien o mal. ¡Listo! Pulso. Pulso. Venga, dale al pause y luego pulso. Esta no tiene solución, por eso sale esto en verde y esta llave vacía. ¡Suscríbete! 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 Si alguna vez que se te atasca pues no te ojeces y ya adelante y ya está. Música Bueno, ¿cuántas has acertado? Espero que muchas. Acuérdate de que en la página web de Estemáticas, en los paisajes de aprendizaje, puedes acceder con facilidad a los vídeos que explican cómo resolver estas ecuaciones. Adiós.